Dios la bendiga la paciencia gracias por lo que hacen en este ministerio muy bien queremos darle también la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta transmisión de la página de vencedores del alcoholismo que puedan disfrutar esta mañana la palabra que vamos a compartir y creo que después de escuchar este mensaje nunca volverá a volver a pensar de la misma forma después de hoy y antes de iniciar quiero tengo unos anuncios por acá queremos saludar a nuestra hermana Argelia de Alfaro está conectada en esta transmisión con Gervin agradecemos a Dios por haber salido bien de esa operación el día de ayer gracias como ministerio estuvimos orando estuvimos haciéndole las llamadas aunque estaba dormida pero ahí Gervin nos daba las la información así que le enviamos un aplauso ahí nuestra hermana Argelia pronto la tendremos nuevamente con nosotros también está el anuncio de desintoxicación de desintoxicación total para damas y tuvimos alguna diferencia de salón con el centro de retiros pero gracias a Dios ya lo tenemos arreglado desintoxicación para las damas el sábado veintiséis y domingo veintisiete de marzo sin falta vamos a estar ahí con ellas de hecho se tomó la prioridad porque se pensaba hacer en el mismo mes de marzo el de mujeres que el de hombres pero vamos a dedicarle el cien por ciento del tiempo al evento de mujeres ya por ahí hoy me pasaron la manta ya todo está muy bonito muy lindo así es de que mujeres prepárense usted está viendo esta transmisión también puede pedir información que desintoxicación total a qué se refiere lo que sí le aseguro que no va a volver de la misma forma también quiero aprovechar y saludar a nuestro apóstol walter morales que se encuentra allá en perú en los patacones se aman algo así creo que se llama ahí están en una misión barracones son patacones patacón era la canción aquella que se bailaban no los barracones del perú entonces le enviamos un fuerte saludo y lo esperamos él está el veintitrés y veinticuatro de abril en este lugar aquí donde está su servidor celebrando el primer aniversario del ministerio más que vencedores tenemos el primer aniversario veintitrés y veinticuatro de abril va a haber una buena fiesta donde todos vamos a poder estar compartiendo gracias a dios ya un año de aniversario también por último vencedores del hambre y del frío está para el sábado dos de abril verdad estamos desarrollando el evento aquí en la capital de guatemala para que podamos prepararnos en esta semana ya comenzarán a a ver las los anuncios verdad y la información de lo que se va a realizar vencedores del hambre y del frío ahí tuvimos bastante aceptación todavía de felicitaciones ahí en Zacapa el hermano carlos vargas también se comunicó y muy contento felicitando a los organizadores y a los que participaron en este evento la verdad que estaban muy agradecidos por haber dado allá en Zacapa ese su su ese evento verdad dar darle a las personas que lo necesitan y también al final de esta reunión aquí el que no viene se la pierde por eso los que están viendo esta transmisión lo invitamos aquí hay un lugar para usted hay un lugar para que usted pueda compartir con vencedores y vencedores y disfrutar al final de nuestra reunión vamos a tener ahí al fondo tenemos a nuestro amigo Luis con zona cafetería ahí hay una sección un aplauso para Luis que esta semana se inauguró ya formalmente formalmente zona cafetería y todo es de lucha importante que estos jóvenes lo están haciendo en una ocasión enseñaba decía la vida se mide no por años por logros lo que usted vaya logrando en su vida es lo que vale no los años que tiene yo puedo tener supongamos que tengo 50 puedo tener 50 años y no haber hecho nunca nada pero puede haber un muchacho de allá de 23 años y haber logrado muchas cosas más que las que yo he hecho la vida se mide por lo que no para todo lo que emprendamos bendito Dios y estamos todo el grupo apoyado al final de esta reunión que podemos disfrutar y pasar un buen momento y platicar y y si no pues allá también en la casa transformación allá se encuentra el el lugar para eso antes de iniciar la palabra quiero gracias mi amigo Sergio quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Héctor Castillo desde Mazatenango don Héctor bienvenido ahí démosle un fuerte aplauso desde Mazatenango nuestro amigo vencedor Héctor Castillo sea bienvenido aquí hay un lugar para ustedes y bien hemos estado tocando temas sobre la serie de la sangre de Jesús usted podrá decir bueno qué tanto hablan de la sangre qué tanto de la sangre de Jesús vieran la importancia de poder no sólo saber aprender qué es lo que esa sangre hace en nosotros y es importantísimo por eso que si nosotros no aprendemos allá afuera cualquiera se anda a sus con el petante del muerto dijo mi abuelo porque todavía no tenemos primero la identidad como hijos y segundo no sabemos qué es lo que la sangre hace por nosotros y esa es la importancia nuestro ministerio está constantemente en guerra espiritual nosotros no estamos trabajando con pedrito robapoyos estamos trabajando en contra de huestes y potestades del infierno todos los días el que no lo crea me invito a que pase un par de días dos días en casa transformación hay lugares trabajar juntos allá y no estoy diciendo que los que están en casa transformación son demonios pero llevan unos huéspedes muchas veces que toca que trabajar y cómo lo vamos a hacer sin defensas cómo lo vamos a hacer sin identidad de quiénes somos o qué es lo que nos protege y nos cubre es la necesidad muchos escuché y decían qué impresionante haber estado en el basturero de Zacapa impresionaron muchos vencedores y vencedores estaban impresionados pero gente que nos vio no del ministerio amigos me decían qué valientes son yo el día lunes me reuní con un amigo cuando le seguí el video me dijo qué valientes yo no me iría a meter a ese lugar entonces dije la sangre de Jesús a nosotros nos protege y podemos llegar a muchos lugares y trabajar libremente imagínense si uno fuera con un pensamiento así por ejemplo la familia Tobar lleva a su niña de cinco o seis años cuatro años a repartir ahí yo llevo a mi hija yo creo que si nosotros tuviéramos ese pensamiento si no tuviéramos la identidad que Dios mismo nos ha dado a través de Jesús nadie debería a sus hijos ni mucho menos a su esposa iríamos solo hombres y posiblemente armados eso quiere decir que este ministerio no estoy diciendo que otros no ni que otros no tengan sus propias guerras espirituales claro que las tienen pero el nuestro siempre está protegido por la sangre de Jesús siempre estamos protegidos pero tenemos que saber qué es lo que hace esa sangre en nosotros y hoy quiero tocar ese tema que se llama protegidos por la sangre ¿cuántos creen que están protegidos por la sangre de Jesús? amén en temas de los domingos pasados hemos visto que la sangre la sangre natural es impresionante a mí me impresiona yo que yo gané el sexto grado por decreto en aquellos años de ahí ya no estudié entonces ahora que veo lo del cuerpo humano a mí me impresiona yo de hecho no lo sabía y veo cómo la sangre opera en nuestro organismo verás que Dios hace las cosas perfectas y poderosas y hemos estado viendo cómo la sangre hace el cumplimiento y su propósito en nuestro cuerpo hablábamos el domingo pasado que la sangre viene y purifica ¿cuánto no le metimos nosotros a nuestro cuerpo durante años? alcohol drogas cigarro y en una intimidad de cosas de las cuales la sangre tuvo años tratando de purificar y si no hubiera sido por la sangre ya ni la estuviéramos contando sangre natural vimos también cómo la sangre tiene esa inteligencia de poder alimentar cada célula de tu cuerpo son billones de células que la sangre está alimentando constantemente cada 45 y 50 segundos aprendíamos hace 8 días sangre de tu cuerpo también vimos cómo ella regula la temperatura del cuerpo estamos en un lugar muy caliente que puede estar a 40 45 grados centígrados allá afuera y tu cuerpo se mantiene a 36 lo mismo sucede cuando hay demasiado frío la sangre mantiene tu temperatura normal y así como hemos visto esa función de la sangre natural de la misma forma funciona en nuestra vida espiritual la sangre de Jesús y tal vez no de la misma forma más poderosamente en nuestra vida espiritual y por eso hoy quiero llegar a ese punto de la defensa del cuerpo no solamente del cuerpo de Cristo que somos nosotros sino también la defensa del cuerpo humano que también es por medio de la sangre la sangre te defiende y dice que cuando un paciente naturalmente tiene fiebre el médico sabe inmediatamente que ese cuerpo internamente la sangre está luchando con algún virus o una bacteria el médico sabe que hay una infección ahí desde el momento que la temperatura de tu cuerpo sube el médico dice hay una infección ahí la sangre está luchando en ese hombre en esa mujer contra algún virus o contra alguna bacteria en algunas otras ocasiones que hay personas que les hacen transfusiones de sangre dice que mientras te están haciendo la transfusión estás recibiendo otra sangre yo me imaginaba dije bueno yo soy opositivo o universal o algo soy pero yo pensaba que cuando uno recibía la otra sangre la recibías y entraba ya pero dice que mientras estás recibiendo aunque sea tu mismo tipo de sangre mientras estás recibiendo tu temperatura corporal sube entre 38 y 39 grados y es normal porque la sangre que está recibiendo el cuerpo tu cuerpo está comenzando a purificar lo extraño que ya trae esa sangre nuestra sangre hace un trabajo asombroso todos los días y en cada momento purificando sacando todo lo que no le sirve a tu cuerpo de hecho tú estás aquí sentado y la sangre está trabajando dentro de ti imagino que lo que desayunaste puede tener algo que no va a funcionar en tu cuerpo y la sangre está luchando amén entonces si no fuera de si la sangre no hiciera ese trabajo nosotros moriríamos porque nos llenaríamos de bacterias nos llenaríamos de virus y fácilmente moriríamos de gérmenes de virus que comenzarían a invadir nuestro interior por eso les decía les hablaba hace ocho días del sida se encarga de matar todas las defensas que están en la sangre hasta dejar a la persona inmune que viene un virus sencillo o una bacteria y como el cuerpo está sin defensas la persona muere ya la sangre ya está inmune ya no puede hacer mayor cosa entonces la persona muere la sangre de Jesús es nuestra defensa espiritual te defiende espiritualmente la sangre de Jesús es tu escudo es que saben que lo que pasa yo les decía que la sangre de Jesús Satanás no la soporta estoy diciendo algún chamu por aquí perdió cuando escucha la sangre de Jesús sale volado amén entonces la sangre de Jesús es nuestra defensa nuestro escudo para nosotros preservar siempre te está protegiendo la sangre de Jesús es la que te levanta contra enfermedades espirituales ¿por qué cree usted para que no piense que estoy hablando casacas tanto hombre y mujer nueva que usted ve acá tanto hombre que podría decir cualquiera y cómo hizo fulano de tal para levantarse de donde estaba yo que he platicado con personas externas y llevo los videos en mi teléfono y ven me dice ¿cómo hizo este hombre para salir de acá? la sangre de Jesús te protege la sangre te protege de enfermedades espirituales adicciones maldiciones cadenas la sangre de Jesús es la que te protege de todo te limpia ¿cuántos creen que es la sangre de Jesús la que los tiene aquí? ¿amén? es la sangre de Jesús no es que yo haya sido bueno que haya dicho no como dijo la hermanita aquí Lupita D'Alessio hoy voy a cambiar no no es que haya un día despertado diciendo hoy quiero cambiar no yo no podía cambiar yo era un esclavo de la adicción pero la sangre de Jesús comenzó a operar en mi vida espiritual destruyendo toda enfermedad que estaba en mi interior por años no fueron días no fueron meses fueron años en mi vida es la que te limpia todos los días es la que te libera vaya conmigo a Lucas 10 19 libro de Lucas 10 19 la sangre de Jesús es poderosa mis hermanos si alguien dice en esta transmisión ¿cómo puedo ser libre del alcohol? ¿cómo puedo ser libre de esa adicción? hay nada mejor que la sangre de Jesús Lucas 10 19 dice he aquí os doy potestad yo me fui a la traducción actual es que quiere decir aquí yo les doy autoridad no he aquí yo les doy poder diga conmigo poder ese poder la sangre de Jesús se le ha dado a los vencedores y vencedoras ¿cuántos vencedores y vencedoras hay acá? entonces Jesús te ha dado ese poder dice he aquí os doy poder o potestad de hollar serpientes y escorpiones la autoridad de poder enfrentarte a quien querrás como se llame donde quiera que te encuentres por eso es que la gente admira lo que vencedores hacen allá afuera no cualquiera lo hace pero el Señor a nosotros nos lo entregó nos entregó esa unción y ese poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo escuche esto sobre toda fuerza del enemigo no importa como ese enemigo se llame la fuerza que tenga sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño nada es nada amén nada en la traducción actual dice yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones y no es que yo ande hay un escorpión no o una serpiente satanás es un espíritu y él siempre anda buscando cuerpos de hombres de mujeres o ustedes no los atacan personas en su trabajo vecinos familiares dentro del ministerio o solo yo verdad que siempre estamos bajo ataque de alguien satanás es un espíritu que busca cuerpos se mete en cuerpos por eso que cuando pedro le dice a jesús que no vaya a la cruz jesús le dice y entonces la escritura está diciendo yo les he dado poder para que cualquiera que se levante en contra tuya calumniarte a decirte cualquier cosa en serpiente o escorpión no les haga daño y para que derroten a satanás su enemigo la sangre de jesús nos protege delante de cualquier ataque mi hermano cualquier cualquiera es cualquiera porque se van a levantar claro que se levantan a veces tienes tu negocio y la competencia se levanta no le compre a fulanito porque esas quesadillas que el señor vende no son de las originales ayer salíamos a caminar con mi esposa una parte de ahí del vecindario y en un ratito pudimos ver en una cuadra como los vecinos se temían por los partidos y aquí era un conflicto todos los días pero también sucede en otro lado gente se puede levantar en contra tuya para quitarte la paz para señalarte para decir ay no son cristianos y miren lo que hacen miren como viven no importa quien se levante la sangre de jesús te protege y te da el poder de tener la victoria delante de cualquiera que se levante no hay arma forjada en tu contra que prospere ni lengua que se levante en contra tuya que prevalezca contra ningún hijo de dios contra ningún vencedor ni vencedora amén no importa quien se levante no importa no importa mujer que diga mira vaya a ver a su marido como está ahí otra vez borracho y lo señalan y te dicen no importa tú sabes que el espíritu es tanto va a hacer el trabajo de un momento a otro la sangre de jesús tiene poder debemos de reconocer que este poder está en la sangre y el espíritu santo hacen un trabajo en conjunto un trabajo perfecto el espíritu santo está transformándome y la sangre me está protegiendo y purificándome eso lo hacen todos de hecho como te vuelvo a repetir mientras estás sentado sentada la sangre de jesús se está operando mientras estás escuchando el mensaje alguien está tal vez criticando o levantando una calumnia por allá no importa él nos ha dado el poder de hoyar serpientes y escorpión y contra toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño entonces como defensa espiritual la sangre de jesús y el espíritu santo actúan en una sola operación con nosotros pero tenemos tenemos que conocer el apóstol walter enseñó más de alguna ocasión lo dijo alguien más pero el apóstol lo dijo el pastor jaro toallero pero el apóstol walter lo enseñó y decía el éxito de un hombre es conocer el mundo espiritual y tenemos que conocer el mundo espiritual y queremos tener éxito porque a veces cuando hablamos de mundo espiritual pensamos que es solo la iglesia el mundo espiritual es todo lo que vivimos todos los días en todo lugar todo tenemos que conocer porque a veces dice bueno la sangre de jesús me protege pero pero me asaltaron me quitaron mis cosas y entonces la sangre no me protege la sangre te está protegiendo a ti la sangre natural en mi cuerpo está operando internamente ¿no? no externamente internamente la sangre de jesús y es que es lo peor como no entendemos el mundo espiritual o no lo creemos a veces no entendemos que me robaron el reloj perdí mi reloj ni siquiera imaginé ni me di cuenta que la sangre de jesús me protegió de que pudieran asesinarme y solo vi lo material y no pude decir gracias señor porque aunque no haya visto sé que me protegiste aunque no haya visto siempre que sé que estás conmigo y a mí nada me va a suceder podré perder todo lo material pero la sangre de jesús a mí me protege el éxito de un hombre es conocer el mundo espiritual no lo conocemos terminamos frustrados frustrados por eso dijo jesús no le pongan el corazón las cosas a los tesoros de la tierra el hombre hurta se oxidan se pierden mejor ponen el corazón en las colas del cielo son eternas las de aquí son pasajeras amén y entonces sigamos la sangre me protege el espíritu santo me transforma entonces esto quiere decir que yo no tengo nada que hacer todo lo hace el espíritu santo y todo lo hace la sangre no es así siempre tenemos que hacer nuestra parte porque hay personas que están en la transmisión y siguen escribiendo cómo puedo ser por eso en algún programa les decía para muchos necesitan que sean las cosas difíciles para creer que sí funciona pero si escuchan que por medio de la sangre de Jesús pueden ser libres no lo creen pero si les podemos dijéramos mire con este papelito usted puede ir con un brujo que está en la boca del monte solo que tiene que estar a las dos de la mañana y llevar doscientos que sales y le aseguro que ese brujo algo va a hacer por usted le aseguraría que mañana harían colas y colas y colas ahí a lo difícil si le creo a lo fácil siempre tenemos que hacer nosotros algo cómo hago yo para que esa sangre también me proteja a mí cómo hago yo para que esa sangre me haga libre de las cadenas de las adicciones cómo arrepentimiento el primer paso es reconocer de que tengo un problema y que quiero salir la gran mayoría de los que están acá y que ahora bendito Dios han sido testimonio de libertad es porque reconocieron llegaron a cansarse de la vida que tenían pero se necesita cansarse para poder arrepentirse si usted no se cansa no se cansa por eso existe el arrepentimiento y el remordimiento el remordimiento es aquel que me puse una borrachada ya me decí me siento mal y tal vez mañana tampoco pasado tampoco pero ya el miércoles ya me pasó un poco voy a echar otro micrado vuelvo a caer a lo mismo o algo peor y por eso hay personas que entran a vencedores a los grupos quieren estar pero no quieren hacer nada no quieren proceder al arrepentimiento y se voy a estar aquí por lo menos ahorita no había habido una semana pero en su mente quieren tener la misma vida que los ha traído abajo de siempre para ser libres de las adicciones y de cualquier enfermedad de cualquier pecado hay que arrepentirse reconocer que no puedo que eso me gobierna y me mantiene esclavizado por eso arrepentimiento confesión confesar mi falta nuestro correcto caminar yo no puedo pretender que Dios haga algo en mi vida yo ya estoy escuchando este mensaje pero mañana me voy a la cafetería de la esquina me voy al bar mañana el lunes no funciona así un nuevo caminar porque la el arrepentimiento la confesión y el nuevo caminar aclara el canal por donde la sangre de Jesús fluye fluye cuando nosotros no nos arrepentimos cuando nosotros no confesamos nuestras faltas eso se acumula en las venas espirituales y hace lo que el colesterol y los triglicéridos hacen en nuestro cuerpo natural evitan que la sangre fluya muerte natural y también hay muerte espiritual tenemos que confesar amén la sangre de Jesús siempre tiene que estar fluyendo si nosotros no nos arrepentimos por eso es que hay gente que comete alguna falta y nadie se dio cuenta qué bueno porque así puedo andar y libremente y nadie se da cuenta pero no sabe que eso está estorbando dentro de su ser espiritualmente hablando el fluir de la sangre de Jesús y evita en un momento dado que esa sangre fluya que haga su trabajo de descontaminación y viene la muerte espiritual y viene la recaída ese en aquel tiempo se recuerdan en el antiguo testamento tenían que los dinteles de la puerta de las casas con un lebrío y un hisopo tenían que marcar para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera que hay sangre ni los tocamos son hijos de Dios como hago ahora en este tiempo para que esa sangre esté en mi vida para que esa sangre esté impregnada fíjate que les decía en uno de los temas Satanás no soporta el olor de la sangre de Jesús pareciera de locos cuando hablamos cosas espirituales de hecho el apóstol Pablo dijo para el que no es espiritual las cosas espirituales parecieran locura pareciera de locos pero es una gran realidad y una gran verdad Satanás no soporta el olor de la sangre de Jesús y quiere que le dé una prueba porque cree usted que cuando uno ora por una persona que tiene algún demonio que reconoce que tiene algún demonio empieza a vomitar empieza a sentirse mal porque ese espíritu que está operando en él no soporta la sangre de Jesús que está en la persona que no ministra o la ministra de hecho en uno de los eventos de desintoxicación total los primeros que tuvimos de hombres un hombre que en medio de una plenaria salió corriendo al baño ese le agarró por arriba y por abajo le dijo mire no sé qué es lo que me sucede nosotros sí sabíamos qué le estaba sucediendo Satanás no soporta el olor de la sangre de Jesús ¿por qué cree usted que casa transformación ahí está el equipo trabajando están protegidos por la sangre de Jesús y no importa quien llegue con el historial que llegue no importa se les he dado el poder de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo nada les hará daño aún se levante quien se levante en contra nada nos va a hacer daño ven ¿cómo hago para tener Dios esa sangre? tenemos que abrirle nuestro corazón a Jesús que Jesús entre en nuestra vida no existe otra forma quiere dejar de beber déjelo de entrar a Jesús en su corazón esto no es religión pero sí es espiritual son dos cosas diferentes porque la religión te esclaviza lo espiritual te libera ábrale su corazón a Jesús por eso te dije tiene que arrepentirse cansarse y decir bueno ya intenté todo ya fui con brujo yo me recuerdo que tuve un amigo en A decían San Simón porque dice que lo llevaron miles de veces allá con San Simón para verse así y nunca que así le pusieron él decía yo me cansé de brujos me cansé de tomas y nada funcionó verdaderamente quiere el cambio deje entrar a Jesús en su corazón vaya conmigo Apocalipsis 12 11 o sea ahora ya no impregnamos en las casas como se hacía antes en la otra decía les he dado el poder de hoyar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo nada les va a hacer daño aquí dice y ellos le han vencido aquí no está diciendo como dice la otra escritura no les va a pasar nada les aseguro que no les va a pasar nada aquí dice ustedes pueden vencerlo ustedes ya lo vencieron vencedores ya vencieron a Satanás Satanás está vencido siempre está vencido en tu casa en tus finanzas en cualquier cosa que te ataca él está vencido mi hermano está vencido mi hermana y ellos le han vencido por como por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos escuche esto no es que yo eche en mi casa la sangre del cordero y el testimonio la palabra del testimonio el creerlo el hablarlo pero no hablarlo como que es perico dice con corazón se cree pero con la boca se confía así he escuchado gente que dice no la sangre de Jesús ese es un dicho se siente cuando alguien dice estoy cubierto con la sangre de Jesús no importa lo que suceda ni quien se levante testimonio cuando tú te levantas y dices y te dicen ah ya vas a caer no hermano estoy cubierto con la sangre de Jesús y con la sangre de Jesús no hay demonio ni esclavitud ni yugo ni cadena nada que exista que me pueda volver a atar no existe nada porque la sangre de Jesús opera en mí ah o sea no cometes pecados claro que sí pero esa misma sangre me limpia esa sangre me inmuniza esa sangre destruye el pecado inmuniza el pecado tienes que creerlo y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte menospreciaron sus vidas porque ahora nosotros decimos ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí ahora ya no digo yo no es que don Harry era el que tenía el dinero que tenía carro que tenía eso que tenía de todo no menosprecié mi vida hasta la muerte ese Harry tuvo que morir y nacer uno nuevo en Cristo amén cuántos nacidos de nuevos hay aquí cubiertos con la sangre de Cristo y protegidos por él nada que se levante en contra tuya absolutamente nada hermano nada nada absolutamente nada cuando nacemos de nuevo somos colocados en Cristo cuando nacemos de nuevo estamos en Cristo y cuando nacemos de nuevo significa que estamos rodeados de Cristo estamos protegidos hasta las narices por él tienes que creer tienes que creer tú vas para adelante no para atrás porque con Cristo vamos para adelante con Cristo siempre olvidamos lo que quedó atrás y nos enfocamos en lo que viene adelante en el hechor y consumador de la fe que está ahí adelante amén y voy cerrando usted y yo mi hermano no tendríamos ningún derecho de estar aquí sino por la sangre de Jesús en mí había suficiente pecado para desde hace mucho tiempo haber muerto sin Cristo y estar en una vida eterna pero no específicamente arriba una vida eterna en otro lugar pero la sangre y la misericordia de Dios fue la que nos limpió y no las que nos la que nos salvó serpientes conoce usted la cobra la cobra es una serpiente dice muy es una de las más venenosas y por siglos dice que su mordida ha sido mortal cuando esa cobra pica a alguien solo necesita horas y se muere o sea es cuestión de tiempo ya no tiene esperanza se muere la persona y entonces dice que en la India que es donde existe la mayoría de cobras ahí descubrieron una cierta raza de caballos caballos de Bélgica y dice que esos caballos cuando andaban la cobra venía y lo picaba y ese caballo tiene la capacidad de su sangre tiene la capacidad de inmunizar o destruir el veneno de la cobra y en India descubrieron eso se dijeron ahí está el antídoto para las personas que fueran picadas por la cobra ahí descubrieron el antídoto para ese veneno porque los caballos quedaban inmunes ellos mismos producían su sangre y ahí crearon el antídoto contra el veneno de la cobra creo que por demás decirte o recordarte que en ese mundo existe una clase de serpiente que desde hace mucho tiempo viene mordiendo y dándole muerte espiritual a mucha gente y lo hizo durante muchos años mucho tiempo atrás la muerte reinó la muerte espiritual reinó la muerte gobernó miles de años porque no había ningún antídoto hasta que hace dos mil años vino un hombre con una sangre pura con una sangre limpia de todo pecado con una sangre de la cual esa serpiente puede picarlo y él es inmune a esa y de ahí salió el antídoto para cada uno de nosotros la sangre de Jesús nos protege de tal forma que no hay picadura de la serpiente de Satanás que nos haga nosotros algún daño no hay absolutamente nada nada que nos haga daño cuando estamos cubiertos con la sangre de Jesús amén amén nada nada él está vencido está vencido siempre nunca lo olvides en nuestro cuerpo natural cuando nuestro metabolismo físico está fuera de balance comienzan a suceder situaciones extrañas en nuestra vida a mí me sucedió en esta semana cuando hay un desbalance interno temperatura sube todo empieza a controlarse dentro de nosotros te irritas estás de mal humor nervioso una persona enferma divisa y mente se relaciona bien con su familia hay un descontrol no podemos mantener la armonía o usted ha visto donde hay un enfermo en una familia que todos estén felices solo cuando le toca pero de ahí se pierde la paz ya no hay armonía entre la familia cuando una persona está enferma lo mismo sucede cuando hay un desbalance en nuestra vida espiritual cuando caemos cuando pecamos permitimos que la ira la amargura cause una división dentro del cuerpo de Cristo que somos nosotros nosotros somos un cuerpo ¿se recuerda? representamos el cuerpo de Cristo y cuando un miembro permite que la ira que la soberbia que la amargura entre en él y no se arrepiente o confiesa empieza a causar división y se pierde la armonía dentro de todos nosotros como una familia que tiene una persona enferma se pierde la paz que hay división que perdió la armonía y la sangre de Jesús no puede fluir con libertad cada uno de ustedes es como ¿se recuerda una célula? el cuerpo está alimentando esa célula la está purificando y la está alimentando cada 45 50 segundos se está alimentando una célula está purificando si nosotros que somos una célula yo soy una célula si no estoy purificándome si no estoy confesando lo que cometí lo que tengo lo que me duele afecta al cuerpo y se pierde la armonía dentro de nosotros nosotros no podemos permitir que la sangre de Cristo o la sangre de Jesús deje de fluir en nosotros no podemos permitir este ministerio tiene que ser diferente mis hermanos yo he visto muchas veces es que yo veo que Sergio tiene problemas con Gerson y sé que los tiene lo veo pero yo no hago nada y no necesariamente lo tiene que hacer el pastor porque no decir bueno voy a pitar un café y que hagan las paces porque lo que sucede es que son una célula de este cuerpo y si ellos están fallando la sangre no está circulando y se pierde la armonía cuando hay diferencias entre hermanos o hermanas colaboremos para eso no contribuyamos para que crezcan para que eso desaparezca nosotros somos las células del cuerpo y si nosotros mismos restringimos el fluir de la sangre como podemos mantener la armonía en la iglesia y debemos mantener esa armonía amén cuando cada uno de nosotros confesamos nos arrepentimos entonces dejamos libre el fluir el camino para fluir de la sangre de Jesús y cuando vea cuando la sangre de Jesús está fluyendo dentro del cuerpo y se levantan cadenas se levantan yubos nuevamente la misma sangre de Jesús se encarga de desquebrajarlos de romperlos de podrirlos nosotros mismos ayudamos para que esa sangre fluya y tenga poder en cada uno de nosotros amén vamos a salmo 133 y aquí se hicieron salmo 133 todos lo tenemos que respaldar porque si no dirán este solo 133 1 salmo 133 1 ya lo tiene como inicia diciendo mirad cuando un ministerio está en armonía cuando un ministerio la sangre de Jesús está constantemente limpiando toda esa contaminación se ve se nota por eso dice no es que yo no quiero entrar a ese lugar porque verá que hay solo la gente solo peleando hay lugares donde yo entro y viera que lo miran a uno como con cara de que ellos tienen mucho y yo no o no les ha sucedido solo a mí mirad cuán bueno y cuán delicioso dice cuán exquisito qué sabroso es habitar los hermanos juntos en armonía por eso dice nos vamos a levantar a la iglesia hoy vamos a llegar y vamos a abrazar a mi hermano que vaya a ver ahí vamos a platicar al final nos tomamos un cafecito y seguimos platicando no nos queremos ni ir porque hay armonía dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza dice es como aquel aceite aquella unción que viene desde la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras o sea la unción viene desde la cabeza y baja hasta el más pequeño del ministerio la armonía tres como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna donde el ministerio está en armonía la sangre de Jesús se está fluyendo y quita la contaminación ya lo es yo amanecí con algo con Sergio pero al final me bajo de aquí lo abrazo vamos hermanos sigamos adelante en armonía allí dice que Jehová envía bendición y envía vida eterna y entonces donde hay vida de Dios hay crecimiento bendito Dios cuando hemos tenido eventos cuando fuimos a Zacapa no a la gente peleando es que mira que él sí hace yo no hago aquel hace más aquel hace menos yo puse más aquel puso poco no todo se hace en armonía como hermanos en Cristo que somos comprados y protegidos por la sangre de Cristo Jesús amén esos somos los vencedores no tenemos que pensar menos que eso no tenemos que pensar menos de lo que somos usted vale mucho vale bastante vale la sangre de Jesús donde quiera que esté hoy nos vamos a poner de pie y vamos a hacer algo y voy a invitar a las personas que están a través de esa pantalla a hacer algo también la persona que está ahí quiere ser libre dice tenemos que arrepentirnos y confesar yo no sé cómo está usted en su interior no sé confesar tampoco quiero que venga y me diga fíjese hermano que dice tal cosa no ahí donde está posiblemente algo con su esposa o algo con su esposo algo con su hijo algo con su hija algo con el vecino con el trabajador con el empleado no sé pero lo que sí sé que si tenemos algo nos puede estorbar el fluir de la sangre de Cristo en nosotros en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual dice que lo invito a levantar sus manos ahí y usted que está ahí adentro de esa pantalla dijo alguien por ahí que está a través de esa pantalla reconozca que tiene un problema gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús por este momento gracias por lo que hace tu sangre en nosotros gracias por protegernos queremos ponernos a cuentas contigo quiero ponerme a cuentas contigo quiero que tu sangre fluya en mí libremente porque sé que al fluir libremente yo podré volver a cometer un error podré volver a pecar y tu sangre estará ahí lista para limpiarme y para sanarme gracias Jesús gracias porque a través de confesar y reconocer mis faltas tu sangre tiene el poder de podrir un yugo romper una cadena se llame alcoholismo se llame drogadicción se llame pobreza se llame enfermedad no importa lo que sea tu sangre tiene el poder gracias gracias Jesús ellos le han vencido nosotros le hemos vencido no podrás por la sangre del cordero y la palabra del testimonio de nosotros será tu voluntad tu voluntad y cúbrete con la sangre de Jesús la palabra del testimonio es la palabra de fe tú crees con fe que estás cubierto con la sangre de Jesús tú crees con fe que estás cubierto con la sangre de Jesús cubre a tu esposa cubre a tu esposo cubre a tus hijos cubrete con esta sangre poderosa y aquí yo les doy poder para hoyar serpientes escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño mientras nosotros no demos esos pasos difícilmente vamos a poder salir de la esclavitud de las adicciones difícilmente vamos a poder ser sanos de una enfermedad tu mano me va a sostener gracias Jesús gracias gracias por lo que estás haciendo con los vencedores con las vencedoras gracias gracias por las personas que están conectadas que están ahí levantando sus manos que ahorita están confesando que se están arrepintiendo de esa forma de vivir que se aburrieron de la esclavitud gracias y mientras estamos ministrando al espíritu tú que estás ahí en la pantalla sientes náuseas no te preocupes Satanás no resiste el olor de la sangre de Cristo que está siendo derramada sobre ti gracias 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 yo vivo seguro bajo tu mano son más que vencedores son más que vencedores en nombre de Jesús gracias Padre gracias ábrele tu corazón a Jesús si hay alguien acá que no le ha abierto su corazón a Jesús alguien que está en esa transmisión y que aún no le ha abierto su corazón a Jesús esto no es cuestión de religión es cuestión es algo espiritual ábrele tu corazón ahí donde estás dile Señor Jesús entra en mi corazón rocía de tu sangre en mi vida quiero estar protegido quiero ser libre transformame cúbreme libérame gracias Jesús gracias 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 y levanta tus manos y adóralo adóralo dale gracias dale gracias por su sangre gracias por perdonarnos por limpiar por sanarnos por sanarnos gracias ahora estás en Cristo tienes una posición en Cristo y estás rodeado de Cristo gracias 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 por ver el video